Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Como parte de los compromisos de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que impulsará la producción cárnica y láctea en Campeche y Tabasco. En el Come Carne y la Canilep indicaron los desafíos a los que se podría enfrentar. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, este año la participación de los cárnicos brasileños en las importaciones mexicanas podría incrementar hasta 8%, sin embargo, esta cifra aún es pequeña en comparación con la representación de casi 80% que tiene Estados Unidos. En el mismo organismo señalaron que los principales desafíos a los que se enfrenta el sector agroalimentario nacional son la sequía, la falta de financiamiento y el relevo generacional, temas que deben ser atendidos a través de políticas públicas con visión a largo plazo. Los CDC informaron de un tercer caso de influenza aviar H5N1 en humanos en el estado de California, nuevamente en un trabajador de establo lechero. Hasta el momento, el número de incidencias en personas durante este año asciende a 17. La cadena de restaurantes McDonald's inició una demanda legal contra gigantes de la industria cárnica bovina en Estados Unidos, argumentando una presunta conspiración para elevar artificialmente los precios de la carne de res y controlar el suministro. Gracias por acompañarnos en la previa del sector ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.